vale que pasa chavales como estamos estamos aquí en otro nuevo vídeo y en el caso de hoy estamos con lo que me habéis pedido durante mucho tiempo Kilo a Tierly, Kilo a la Tierly, Kilo como estar Metap, Kilo quiero saber tu opinión, Kilo a la Tierly no en general no bueno aquí estamos básicamente con otra cita más como lo que acostumbraba de hecho hacer de hecho son los vídeos con más visitas en mi canal siempre que hago una Tierly no sé por qué imagino que la gente pues bueno busca si un personaje bueno o no también os digo antes de empezar la Tierly vale yo creo que prácticamente casi cualquier jugador se puede jugar bastante bien o sea no considero que haya una diferencia tan tan abismal como por ejemplo puede haber en otros juegos que hay personajes que si no son tier máximo son muy malos en este juego la verdad que quitando 3 o 4 vale que serían los que voy a poner en el último tier básicamente se pueden jugar casi todos los personajes y se puede ser muy buen papel la verdad yo creo que en ese sentido está muy balanceado el juego la verdad hay algunas que son un poquito mejores obviamente porque también la gracia un poco pero no cree que porque sea un poco mejor significa que el resto son malo vale yo creo que eso os quede claro no porque mucha gente me ha preguntado Kilo es no sé por ejemplo me gusta no sé qué os digo yo me gusta Miyamatsu pero ya no se ve a penar no es bueno o juego jean de verdad juega lo que te apetezca tanto Miyamatsu como jean va a poder hacer muy buen es muy buen papel no va a poder jugar perfectamente obviamente jean es algo mejor porque digamos tiene más cosas sobre todo tiene un extender que eso también se va a notar mucho pero realmente puede jugar cualquier persona del juego o sea yo ya me habéis visto un montón en vídeos y en directo jugar casi cualquier personaje del juego y puedes jugar y ganar perfectísimamente o sea no creo que este juego sea un peito win la verdad o sea no lo considero un peito fácil pero creo que el juego en sí mira que tiene muchos fallos pero una de las cosas que yo creo que se libran y tal es que está balanceado la verdad o sea yo creo que en ese sentido ya digo como que están otros cuatro personajes que tienen que haber personas peores obviamente también son más baratos pero en general está bastante balanceado la verdad o sea yo puedo con un huecusa por ejemplo puedo ganar perfectamente aún no sea un fukuda por ejemplo no si lo hago bien si hago mi rol y tal también obviamente depende del equipo tiene acabo este juego de un 3 contra 3 pero bueno no me enrollo más porque si no este vídeo va a tirarse la misma vida ha empezado la tiel y vale ya metió los nuevos jugadores básicamente están todos y más no estoy si me falta alguno me lo decís por los comentarios creo que están todos vale empezamos con ultra fuyima vale fue lleva a fans lo lleva a los tengo clarísimo lo he dicho y lo he demostrado en vídeo ahora mismo para mí el mejor score del juego sin ningún tipo de duda o sea tiene un kit buenísimo y solamente deja de ser bueno si tiene un maqui en contra vale si tiene un maqui normal lo va a pasar un poco mal no pero en el resto de los casos fuyima es una locura se tiene un tiene todo tiene una buena bandeja tiene un buen tiro mi distancia tiene buen dribbling tiene buen robo es muy rápido que no se interceptan muchos balones también tiene una pasiva de intercesión no sé muy muy bueno la verdad o sea lo único no tiene tan sólido al tapón y ahora sí para esta ponernos 90 tampoco es inútil no en ese sentido pero el mejor corre del juego básicamente vale a mí me tiene enamorado la verdad y lo digo objetivamente vale no solamente de manera subjetiva vale dicho esto vamos con mayusumi mayusumi me habéis dicho que es jesucristo que no sé qué que no sé cuánto yo voy a decir mi experiencia en pvp vale llevaré no sé 70 80 partidos esta temporada que se reinicia hace poco y la verdad que que mayusumi te lo he visto 23 y no sé me parece muy dependiente del equipo es muy bueno defensivamente tiene tapón y tiene robo vale de acuerdo pero luego un ataque tiene un girito una bomba y poco más en verdad o sea no sé si es bueno si en defensivamente es bueno pero yo que sé tampoco creo que sea una locura no sé ofensivamente le falta mucho y depende muchísimo del equipo creo yo vamos los que he visto yo mi experiencia puede decir que a lo mejor en china el personaje más baneo del juego pero mi experiencia aquí en europa lo que yo jugaba y tal durante vamos todo el tiempo que llevo jugando desde que venido no lo veo tampoco una locura lo voy a poner en una s y sabes voy a poner una s pero más por lo que me habéis dicho que otra cosa no he visto apenas mayusumi si hubiera visto más por lo mejor hubiera dado una opinión mejor no vale vámonos con sakuragi sakuragi con el pelo largo ss muy buen personaje de los mejor rebotador del juego súper rápido puede ayudar para hacer muchísima ayuda con los tiradores luego cuando carga la pasiva tiene también un buen tapón en fin es súper rápido y es muy bueno fijaos con lo que he dicho que sakuragi extender que prácticamente el personaje con el que empieza no luego le compra el extender que no vale muy caro y tiene uno de los mejores pibos del juego sinceramente o sea a mí me parece no llega al nivel top top pero es que yo lo sigo usando y va muy bien se le pusieron la bandeja le pusieron la magos y mate también sé que también puede meter puntitos yo meto puntos con sakuragi me pareció muy muy sólido y uno de los mejores pibos del juego para ser prácticamente free to play o sea muy muy bien para la calle normal la calle normal claro en ese en ese cuadro voy a poner que es complicado tú voy a poner acá y aquí pero simplemente porque es que no tiene nada natalia vale si tuviera por una bandejita si tiene el mate ese pero el mate es súper taponable vale la calle normal recuerdo me parece que está muy limitado no tiene tapón y tiene rebote pero que muchos personajes tienen tapón y tiene rebote no obviamente acá iba a pillar más rebote que no sé por ejemplo un hana gata normal pero es que todo lo que te aportas a la gata normal ofensivamente y no te lo aporta acá y aparte de la gata normal es muy rápido con el estande y tal y por eso digo que no sé sean muy buenos defensivamente pero ya está no tiene nada vale hace parte una extender que seguramente se lo meterán obviamente al igual que osumi y los dos prácticamente están aquí mira de hecho vamos a buscar o sumi o está un sumi normal aquí está un sumi normal y lo voy a poner el mismo tiempo sinceramente los dos son buenos en defensa son bastante bueno defensa no son para nada malo yo he dicho cada vez que me los pillo tapón y pillo muchos rebotes pero claro si el equipo no rinde en ataque está súper limitado porque tú no va que arreglar tampoco puede ayudar mucho por fuera porque son muy lentos usumi tiene el tapón y tal pero si el otro equipo sabe organizarse bien y esperar el momento de que tú estás lejos de del tirador te tira la urti igualmente y no llegas para taponarla a mí me pasa muchas veces no sin embargo bueno no la urti pero otros tiros sakurai normal llegan de sobra le meten una interferencia grave que eso de otra no sólo llega sino que encima le meten una interferencia grave y luego encima llega el rebote o sea es una locura o sea sakurai para ayudar con los jins los misui godai etc es muy superior y mucho más completo que estos dos vale por eso lo pongo aquí en ss vale fujima normal fujima normal me parece un buen personaje no sé sigue siendo buen sencillo a mí me gusta y de lado ya ya enseñó también algún vídeo que otro que va bien bastante bien yo creo que le voy a por una s fujima sigue siendo un buen personaje lo puedo guardar tanto de 2 como de 3 tiene un robo muy bueno es bueno es un buen playmaker porque al fin y al cabo tiene el tiro y pase que eso es un recurso muy valioso en este juego fujima me sigue pareciendo muy muy bueno la verdad no tampoco top top pero me sigue gustando bastante vamos con hanagata ultra ultra hanagata yo creo lo pondría aquí vale seguramente en ss porque es muy solo es muy sólido defensivamente tiene un tiro abierto es bastante fuerte tiene el palmeo así que habrá que el palmeo yo lo que veo no sé si ha pasado a vosotros que no dominas tanto el rebote no por ejemplo yo con sakurai y popiat día rebote fácilmente pero luego hanagata a van no llega a pillar día rebote en un partido aunque el otro no tenga mucho rebote y no es tan sólido no es tan constante digamos pidiendo rebote y al fin y al cabo es el sustento de este personaje no pilla rebote y hacer palmeo no al final cuando tú palmeo el balón punto o sea son dos puntos y un rebote que gana no es un 2 por 1 digamos que esa un poco la gracia de hanagata no pero depende mucho de dominar rebote aún así yo creo que es muy bueno la verdad es una pan y yo creo que lo podía poner aquí estaría aquí en medio vale sinceramente para mí estaría aquí en medio creo que esa cura y me parece más completo que hanagata pero hanagata así que es verdad que más sólido no defensivamente y tal pero también ahí yo hanagata lo pondría aquí abajo pero tampoco lo quiero poner aquí será una cosa intermedia pagamos siguiente fuga fuga sigue siendo muy bueno fuga que no lo voy a poner tier ss es muy bueno no sólo por los puntos vale porque hay mucha gente me dirá bueno pero si te saben tapar la bandeja ya está sí pero que también ayudan muchísimo el rebote o sea ya habéis visto habéis visto el último vídeo que subí de fuga para que no sepan las directas que estoy haciendo ya he visto hay que pille más rebote que pille más rebote que jugando contra dos pibos el otro equipo tiene dos pibos con rebote y tal con runa y yo pille más rebote que los dos juntos o sea es un personaje que aporta mucho sobre todo si lo combina con un tirado es muy buen combo si lo combina con un jean si lo combina con un misui o sea es un dolor de cabeza la verdad yo alimento con un jean fukuda sakurai a pan por ejemplo y a una de las mejores combos del juego o sea tiene de todo si jean falla luego tiene a sakurai y a fuga de apropiar rebote o sea luego es muy bueno ofensivamente no sé fuga me sigue pareciendo muy bueno ahora un ss porque me parece muy muy completo aporta mucho a lado equipo vamos el siguiente vamos con jean jean yo creo que jean sigue siendo ss si me parece un muy buen tirado con el extender y tal así que verdad que puede ser bastante previsible la verdad o sea yo de hecho ahora me estoy subiendo a jean extender de hecho el próximo vídeo que tendré de la serie voy a intentar que sea un jean y misui voy a intentar jugar con los dos en ese vídeo para que veáis un poco las diferencias entre uno y otro en mi opinión en cuanto a gameplay pero bueno jean sigue siendo muy bueno abre mucho el campo tiene un recibe tirado muy bueno sí que es verdad que no mete tanto interferido como por ejemplo lo hace misui con la ulti pero bueno molesta bastante y abre el campo que eso al fin y cabo también un recurso valioso con para otros personajes como por ejemplo sirian fuga o otro personaje así que tengan más detrás no así que si ese es un de los mejores triplitas o si no posiblemente el mejor junto a misui es que tampoco es mucho más la verdad que godai no no me convence tanto como estos dos pero bueno se queda aquí básicamente tampoco me quiero enrollar siendo siendo me parece muy muy bueno un siendo bien bien jugado vale incluso jugando lo mejor que yo sin duda un ss sin duda o sea el extender de siendo es la hostia la verdad o sea tiene un tapón muy muy sólido es muy bueno organizando es muy buen score también si domina los combos y tal luego también tiene la defensa de esta que hace como como si fuera y que gami que molesta bastante no se ganará muy muy bien siendo la verdad y yo creo que el mayor problema diciendo a esa vez jugarlo muy bien bien o sea cuando sabes no se habla saberlo jugar muy muy bien vale incluso yo muchas veces que yo mucho tiempo con siendo el extender todavía no lo domino y tal y es difícil la verdad creo que el personaje más difícil mecánicamente de jugar del juego pero bien jugado y tal me parece sin duda en este tiempo en este tiempo que debería estar en este sitio no pero bueno ahora el siguiente siendo van la verdad es complicado el otro personaje que lo pondría aquí vale sinceramente yo creo que lo pondría aquí la verdad siendo pan que pasa que es muy previsible yo estoy intentando trabajar con siendo van que me he comprado tarjeta y tal y tengo nuevas habilidades tengo casi todas las habilidades importantes y no sé sea es como que es muy previsible al fin y al cabo siendo tiene un fadeaway y tiene un mate y si no es mate bandeja cuando corrige ya está básicamente con que todo está bien colocado o sea un jugador con él para defender el fadeaway vale que encima el fadeaway es bastante defendible tampoco a una habilidad súper difícil de llegar a interferir no y luego el mate y la bandeja también son bastante taponables no sé sinceramente lo pondría aquí lo voy a poner a lo mejor en ss pero va incluso me pesa un poco yo lo pondría aquí abajo pero que no sé la verdad sería aquí en medio la verdad pero tanto aquí como aquí estaríamos menos aquí no muy buen personaje porque obviamente una pan y tal y tiene muy buen tapón eso sí que es verdad pero no es un buen playmaker tampoco una score que diga una locura o sea yo creo que ya pocos sendas van meten 20 puntos como al principio y no sé la verdad yo prefiría un fucuda antes que un sendas van sinceramente y sí que es verdad que el tapón de siendo no lo tienen fucuda pero bueno estaría ahí vale de hecho yo creo lo siento mucho a lo mejor alguno le duele que tenga 200 van pero es que no lo puedo poner aquí que me parece el estende me parecen mil veces menos que la pan me parece mil veces más completo y mil veces mejor que algunas van lo sé duele pero es que tengo que ser totalmente sincero a fin y a cabo la gracia de esta tierra y vamos el siguiente misui lo mismo el mismo tier y el mismo tier que y básicamente los dos son diferentes uno sirve para una cosa y otro sirve para otra no nos sirve más para abrir el campo y buscar tiros abiertos cuando el rival te deje y otro sirve para literalmente tener ulti y asediar a triples no y los que entren bien y los que no ponen también también verdad que obviamente la diferencia es que misui con ulti meten mil veces más que jean que digno lo interferió tal si lo que quieran meter muchos triples y contra rivales más o menos que te defiendan bien misui es mucho más óptimo que jean a mí por ejemplo me cuesta mucho más defender un misui con ulti en el sentido que lo tapo no o que casi siempre va y dentro que y no que llegan al fin al cabo si lo sabe ya jugar jugar en contra tiene un pasito para un lado un pasito para otro o dos pasitos por lo que está un poco tiene una locura no pero bueno estarían los dos mejores tiradores del juego sin duda con el siguiente es hacia agua hacia agua me parece un tier ese vale estaría un poco por debajo de esto así que verdad que es muy bueno defensivamente el tiro que tiene ya prácticamente todo el mundo se lo sabe bueno en fin no también verdad que el problema que tienes hacia agua al igual que otros tamponadores es que básicamente hay mucho muchas habilidades de amago vale y eso a hacia agua le fastidia un montón porque al fin y al cabo tú con hacia agua tienes que saltar a taponar vale no te sirve interferir que también tiene una interferencia decente no pero no una interferencia grave por ejemplo no como sería otros personajes entonces claro si parece que va a tirar de repente te amaga y tira pues se queda solo no como tú ya has saltado a taponar entonces solo que le falla un poquito hacia agua así que en ataque defensivamente es muy muy bueno y en ataque puede puede hacer cositas y la verdad que creo que estamos muy muy bien solamente un personaje que cumple bastante bien está bien o sea tiene que a voltear ese son buenos no son malos precisamente no pero bueno vamos al siguiente hanagata normal hanagata normal estaría ahí en la verdad otro personaje que pondría aquí en medio me gusta más que ultra hanagata me gusta más pero no creo que sea más sólido vale así que vamos a poner aquí a hanagata vamos a poner aquí hanagata yo creo que en orden de pibos esto estaría bien yo creo que estos dos están debados de este y este está debados de estos dos yo creo que sí aunque hanagata podría estar aquí perfectamente gente estaría que en medio vale pero tampoco tampoco yo que sé no plan yo creo que estos dos son algo mejores que han atar más que ya digo que es muy muy buenos a la tal más sobre todo si lo domina y tal y en según que compone pero bueno estaría aquí en medio vale tampoco mucho más puertas tacazago tacazago yo creo que lo pondría en ese vale estaría también un poco por debajo de estos y por encima de estos bueno un personaje que ayuda mucho a los tiradores que tiene un muy buen bloqueo que pillan muchos rebotes tiene también el mate detrás de recibir el amago no sé el ganchito bueno tiene cosas yo diría que más o menos estaría aquí no es un poco más útil que estos dos porque no solo defiende sino también ayuda a los tiradores tiene algún tiro que otro bueno en fin no y creo que creo que mete de de media distancia si mal no recuerdo pero que tacazago podía pasar de media distancia o no me acuerdo de verdad pero bueno estaría ahí básicamente quiyota normal quiyota normal con el extender mejoró bastante la verdad pero 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 otro personaje que pondría aquí gente de verdad no sé si hace otro otro tiar aquí en medio pero lo pondría aquí en medio o sea es que es muy buen personaje pero tampoco es una locura contra un taponador bueno sinceramente quiyota yo creo que estaría aquí en ese yo creo que aquí también o sea la ese está muy bien un personaje que aporta bastante con el extender sí que es verdad que yo lo pondría aquí en medio es que no sabría en gente de los blogs puesta aquí arriba puesta aquí abajo más o menos y tampoco va a cambiar mucho no tampoco una diferencia enorme entre estos dos tiernos pero yo creo que lo pondría aquí porque no me parece mejor que esto la verdad o que aporte mucho más no tiene un buen tapón es así pero yo creo que los mates y tal son muy previsibles y el paso para atrás también muy previsible tampoco creo que sorprende a nadie como el siguiente godai godai me parece complicado a mí sinceramente godai no me gusta tanto yo creo que godai lo pondría un escalón por debajo o sea no lo pondría ni es tiene ese yo prefiero por ejemplo un fujima un sendas van un hace agua o un quillota antes que un godai pero vamos de calle lo prefiero pero muchísimo más incluso mayúsumi que apenas lo conozco pero yo lo prefiero a cualquiera de estos más que a godai pero sin duda vamos así que la moda y que tampoco me quiero tampoco quiero estar tanto tiempo con cada jugada porque si no el vídeo para durar una hora en angora no me parece un muy buen personaje me parece también un tier ese yo diría que tiene ese también es muy buen personaje en algo poco peor para lo bueno que realmente tiene un tapón muy sólido tira me distancia en la bombita que tienes al tiro tras recibir la deja al lado del aro es muy bueno entrar incluso de interferido no se genera muy 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 bueno en algo es muy rápido también que eso es algo que también puede ayudar a tapona y tal y a mí me parece muy muy sólido también o sea no sé en plan nango no sé que me parece que está bien aquí la verdad algo más defensivo que es anagata porque anagata es mucho más ofensivamente pero que luego en defensa es mucho mejor la verdad yo creo que aquí está casado según que compas y estar aquí en ese pero si no a lo mejor lo pondría aquí un poquito más abajo no entonces que bueno está esta media a la altura más o menos de igual gente tampoco rayes por si está un escalón otro de un escalón por encima un escalón por debajo a igual gente el más o menos lo mismo tampoco rayes vamos con el maquis ultra maquis yo creo que ultra maquis estaría aquí vale creo que estaría en ss a un personal muy muy completo pero el problema de ultra maquis vale yo que yo lo jugado luego muchísimo y lo tengo subido más o menos también bastante y el problema de ultra maquis es que puede llegar a ser previsible vale milón por ejemplo lo que me ha pasado que un ultra maquis no puedo carreglar la mayoría de las veces no puedo porque porque es muy previsible si tiene una bandeja muy buena pero si el pibos bueno y el que ayuda al pibos a tapona está bien colocado las dos bandejas de maquis de las taponas súper fácil si tiene una tercera bandeja pero no sé si alguna vez escuela pero lo mismo cuela una vez cuela dos pero cuando ya le va a ser tres veces la triple bandeja de la tapona obviamente muy bueno defensivamente tiene un buen robo también lo podía hacer robo pero no un personal para mí como fui yo por ejemplo que puede carrilar sin ninguna duda no estaría ahí ahí pero bueno tiene ss es muy muy sólido y si el problema es que no podéis carriles con él vale no está un poco un buen score si los rivales más o menos saben defender bien a mí me pasa muchas veces que estado limitado y no podió tampoco hace mucho no pero bueno está muy bien la verdad así que habrá que también tiene la última aquí pero es que al fin y al cabo la última que es como el pase de sendo o sea tampoco es la última aquí es una locura al fin y al cabo es un entrar canasta y pasarla afuera es lo mismo con sendo por ejemplo vale o sea que tampoco no se planta muy bien ss porque es muy bueno efectivamente también y puede ser buen base pero me esperaba ojalá para ponerlo aquí la verdad me encantaría me encanta este personaje pero intento ese objetivo mi llamas su mi llamas un personaje lo voy a poner la verdad que nadie juega mi llamas su es un personaje que está un poco fue fuera del meta algunas veces porque básicamente no puede tapar o sea es casi imposible que te apone mi llamas su es muy pequeño siempre que tiene interferencia grave pero luego ofensivamente tampoco es muy bueno en fin yo creo que se ha quedado un poco atrás vale tampoco me explaya mucho más y cualquiera de estos tiradores me parece mejor que mi llamas seguramente le meten a una estanda dentro de no mucho imagino no porque ya lo van necesitando con el siguiente rucagua normal rucagua normal sinceramente a ver es que claro también depende que lo juegue depende en qué situación depende depende muchas cosas este personaje la verdad o sea puede ser muy muy bueno puede ser malo la verdad sí que es verdad que de los jugos de las personas que más se ven pero sinceramente yo lo pondría aquí o sea un rucagua normal tampoco es una locura si más o menos lo sabe defender y tal problema que es que hay mucha gente que no sabe defender rucagua pero es muy obvio rucagua yo creo lo que te vas a y tal me gusta mucho rucagua también lo digo pero no no sé no lo tampoco tan 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 bueno la verdad y contra un maqui obviamente ni juegas no básicamente y luego la el mate que tiene es muy previsible no o sea los dos timings del mate rucagua todo el mundo ya se lo conoce no sé yo creo que lo pondría aquí no está bien pero tampoco tiene buen pase tampoco tiene un recibe y tira no sé lo pondría aquí está bien nada más pero sin más no vamos al siguiente miyagi miyagi yo creo que lo pondría en ese sin duda a un personaje que sigue dando mucho 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 por culo mucha guerra este es un personaje que puede incluso muchas de las notas solo yo por ejemplo con miyagi meto mucho más puntos que incluso muchas veces con ultramaki o sea fija cómo están las cosas si lo sabes jugar bien y tal y tienes mucha experiencia como por ejemplo tengo yo con miyagi es un personaje que es muy bueno la verdad o sea frena un poco al rival y le roba la pelota casi siempre también si el rival juega de digamos si da pases largos mucho lo va a interceptar luego es muy buen playmaker muy buen organizador y en general me parece muy muy bueno la verdad miyagi me parece que aquí yo creo que está bastante bien puesto vamos en el siguiente maqui normal fijaos cómo están las cosas yo creo que a maqui normal lo vamos a poner también en ese ese y os digo por qué os digo por qué porque básicamente maqui es content del 70 80% de los personajes del juego básicamente a casi todos los personajes le hace content en algo no por ejemplo yo hice a fujima te la roba cada vez que dribla y obviamente fujima necesita driblar no y te la roba o sea un maqui destroza a fujima pang a mí me ha dado mucha de la lata la verdad el maqui y te limita mucho no tanto a fujima luego tiene muy buen tapón contra fukuda por ejemplo está puesta para la ulti de jim a mishui también se la puede robar mientras gira haciendo no le deja driblar contra bueno aquí no se puede enfrentar otra maqui así que tampoco contaría luego a fujima también tampoco le deja driblar no o no le deja driblar mucho haciendo también tiene muy buen tapón para pararlo y no le deja driblar mucho yo que sé me podría tirar un buen rato contra que yo te tiene también muy buen tapón a mi ya que también algunas veces se la puede robar a hodai lo anula completamente a rukawa lo anula o sea es contenta prácticamente de todos los personajes que hay aquí y muchos más que hayan todavía por poner así que obviamente nada más que por eso luego en ataque pues sí que puedes y puedes seguir rompiendo no es tan bueno ofensivamente pero es que defensivamente él hace contar que siento la persona del juego es una locura verdad y puede taponar cualquier ulti del juego prácticamente es muy bueno me duele me duele silo y mira que me gusta maqui pero es que en su rol digamos más defensivo me parece mejor que ultra maqui por lo que contaría al resto de personajes porque maqui tiene un buen tapón pero ya está no tiene esa posibilidad de robar en los dribbling del rival así que bueno vamos al siguiente ultra sakura guía pan aquí tenemos la primera duda no yo creo que no tengo dudas para mí sigue siendo de los pibos más todos los juegos sin duda o sea todo lo que te aporta lo completo que puede tapar a urti tiene el rebote es a la urti de rebote es muy bueno taponando muy rápido bastante bueno anotando de hecho te diría de los mejores personajes ofensivamente y no sé a mí me sigue cantando la verdad yo lo jugué hace no mucho varias veces y es que sigue reventando sea un personaje muy muy completo de los más completos del juego y adiós la verdad si lo pongo en otro sitio que no sé aquí la verdad me estaría en ella no mismo así que lo dejamos asegurar y el buen sakura y muto muto yo creo que lo pondría en B la verdad es que muto no lo voy a quedar sin nadie es bueno bueno yo que sé no es normal sinceramente en plan no me parece mejor que ninguno esto la verdad vamos de ahí tampoco me arrolla mucho kogure he visto bastante kogure pero bueno kogure estaré que me llamar su por debajo del resto buen personaje pero muy previsible no mete tampoco tanto interferido no sé tampoco ayuda muchísimo tiene un tapón decente pero sin más no tampoco creo que le importe a mucha gente y yo también me parece un buen personaje es muy completo ahora de defender se tiene el robo y tiene tapón es muy rápido no va a poner interés y también es que fijaos cómo está la cosa que muchas van me parece igual que la extender sinceramente o sea es que de verdad o sea hay muchos personales que tienen a pan pero yo no veo por ejemplo un que yo tapas y un que yo tapas bueno puede ser un ss sin duda pero en la mayoría de los que yo tapas van y tal creo que estarían aquí no sé tampoco a una locura así que la verdad que defensivamente es muy muy bueno muy muy top pero tampoco considero que llegue al nivel de estos jugadores no sé creo que es muy depende mucho del dribbling también la hace con un tema aquí por cierto depende mucho del dribbling y no sé y depende de muchas cosas que yo tapan para realmente brillar no y ese es un poco el problema pero bueno es muy bueno obviamente lo dejaré aquí también en una s o siguiente vamos con oda 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 me parece saca un poquito atrás sinceramente y creo que a poner altura de estos dos me duele porque oda me encanta pero si intento ese objetivo y tal no me parece mejor que usar nada normal con el stand de la verdad no el problema de oda que estamos hablando no es muy bueno es muy previsible ya el tiro de oda no me convence tanto la verdad yo lo pondría aquí nada más la verdad yo cuando lo juego y tal sufro un poco el tapón y eso se nota bastante y luego el rebote si tiene un buen rebote pero es que buen rebote en casi todos los personas del juego no y no es tan bueno defensivamente ese es el problema es bueno ofensivamente pero en defensa estaba tan delimitadito la verdad me parece que esto pero sin duda así que lo dejaría ahí vamos al siguiente este no sé no me acuerdo cómo se va atacando creo que al otro no este no sé quién es así sé que no es 20 pero no no me sé el nombre la verdad creo que el único que no es el nombre tío sinceramente alguien ha jugado contra este señor yo creo que lo he visto una o dos veces en no sé 80 partidos que llevaré he visto una o dos veces y no ha hecho nada del otro mundo lo voy a dejar aquí en una tío lo mismo me mata y lo mismo hay muchos fan aquí de este señor que me está diciendo pero que no como lo pone entieras a por dios y en dios y luego varían en corea tío no lo sé sinceramente es que igual dos veces contrae y esquema lo completamente igual la verdad sé si queremos ponerlo aquí yo que sé porque creo que es malo no es pero es que lo visto muy poco sinceramente o sea cuando lo vea maita pues y la próxima que haga la piel y lo veo y me y me digo ya en realidad qué bueno entonces lo subiré no os preocupéis vale no 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 vengáis con la antorcha a mi casa vale por favor simplemente que que no lo he visto apenas entonces lo dejaría ir más o menos en medio no diría yo un poco la tío de naito naito me parece bastante bueno sinceramente yo creo que los mates de naito cuidado yo dije con más con naito muchas veces lo pillado he reventado y no estoy de broma o sea naito es un personaje que es muy muy bueno es verdad o sea después de la mejora que le hicieron y tal bus que me parece muy bueno naito yo lo juego un montón y creo que lo he enseñado en vídeo y tal jugando con naito y en los mates que tienen hay dos días un dolor 30 nota muchos puntos y luego también tienen tiro meditancia es rápido tío lo voy a poner aquí en ese me parece mejor que boda por ejemplo yo lo prefiero antes que duda lo prefiero antes que estos dos también así que habrá que de pibos sólo lo puede llegar a usar pero yo creo que más por ejemplo naito fukuda vale un buen combo naito fukuda y un base abierto un yin por ejemplo y me parece que es muy bueno tío no sé me sorprende yo era el primero que era jaita de naito pero que lo jugado tío y es muy muy bueno ya los mates que tiene mucho por culo y y no sé parece bastante bueno me ha callado un poco la boca naito el buen cargo bueno bueno el siguiente personaje cochino cochino sinceramente creo limpio a nadie sin otro persona que no le importa a nadie lo que pone aquí con con mucho personaje que tapó más malo ofensivamente nada del otro mundo luego maquita mientras te conté obviamente que maquina se contará que todo pero no me convence cochino incluso menos que me llamas o no así que lo dejaremos ahí para guiar aquí pues pierce la verdad un base malo comparado con el resto pero no sé es usable no si es usable entre comillas vale no es bueno pero no es usable es como un fujima barato la verdad para ser barato y tal está muy bien para la gente que quiera un jugador barato y tal está bien ahora aquí pasa que teniendo otras opciones mejores para que la va a jugar no vamos al siguiente ultra misui aquí otra duda que tengo también a ver yo creo que ultra misui es el mejor tirado del juego bueno el mejor sí es que creo que el mejor tirado lo voy a poner aquí vale gente así que para que últimamente no veo ultra misui pero algunos bueno para mí me parece más que misui y la verdad también verdad que depende mucho la situación pero sí vamos a poner aquí vamos a poner también el top me parece el mejor triplista del juego y no sé por más tiene también un robo que a estos dos por ejemplo no tienen nada en defensa si también tienen nada misui por más tiene algún robo no se ayuda y tal no bueno vamos a ponerlo aquí en este sí que habrá que llevo mucho tiempo siempre gustan misui pero obviamente gustan misui es muy bueno nuevamente de los más top con el siguiente para que ya van para arriba también sin duda yo diría que estos dos son los mejores pibos acá aquí bueno junto al que voy a poner ahora después pero acá ya van es una bestia también sí que es verdad que según en qué situaciones te va a rentar más seguro ya van que acá hay pero otra acá aquí te va a rentar mucho más que que sakura y también depende un poco la composición depende un poco el estilo depende muchas cosas no pero obviamente acá van posiblemente ser mejor pibos en general no pero que sakura ya van muchas veces a mí me renta muchísimo tan un sakura ya para la verdad es según que compó te da un alivio tremendo la verdad así que me parece que sólo a los dos mejores pibos luego junto al que va a poner ahora que lo voy a poner directamente vale lo que lo voy a anunciando ya básicamente uso me van muy muy bueno sume la verdad todos los usumi que he visto han reventado todo literal me parece un personaje muy bueno lo que encima tiene lo que tiene el sakura y normal extender que básicamente es cuando pilla el rebote la pasa rápido y eso mola mucho tiempo que literalmente está un triplista solo pilla el rebote se la pasa y dentro fácil igual que con sakura yo lo hago también un montón con sakura aquí y creo que mejora la velocidad creo que usumi tiene una mejora de velocidad porque yo lo he visto a usumi correr cuando veo un usumi correr dice vale aquí hay aquí está pasando algo y sí la verdad que estos tres me parece los tres mejores pibos del juego pero sin duda alguna vale o sea esto no es una guerra en plan no me te voy a quedar con uno vale para que me entendáis un poquito simplemente esto es para decir los tres mejores depende de vuestro estilo depende de la compo que ya veis depende yo que sé depende también la suerte un poco tengáis pero son los tres mejores pibos del juego sin duda distinto pero pero igual de bueno la verdad a mí me parecen los tres la opción vamos con el siguiente que acuta el dios que acuta sinceramente a ver lo voy a poner aquí en b no tiene cositas el dios que acuta pero a ver hay que ser un poquito realista no obviamente no es mejor que ningún otro pibos del juego tiene cositas tiene un tirito de meditancia tiene sus tiritos pero sin más no vale vamos al siguiente ultra rocagua ultra rocagua lo vamos a poner aquí vale me parece de los más top sinceramente ultra rocagua otro personaje que lo podría poner aquí tranquilamente no la verdad que no sé es que ultra rocagua es tan completo tío que es muy muy completo lo gusta rocagua la verdad tiene recibe tira tiene dribbling tiene tiro pase puede copiar habilidades puede copiar urti voy a poner aquí arriba también o sea que me parece dios sinceramente un tarro agua me parece súper completo que lo puedes usar talero lo puedo usar de base lo puedes usar de lo que tú quieras luego encima si por ejemplo tiene allí un yin y tira la urti se la puedes copiar y mete un triple tiene un tapón muy muy bueno no sé me parece de los mejores van la verdad yo creo que sí yo creo que están estos tres van en lo que no sean piques que yo creo que estos seis van deberían hasta aquí 100% para mí son los mejores van sin duda ultra rocagua sigue siendo jesucristo y él y las cosas son así es que verdad aparte que hasta los más jugados a los más jugados y que siempre cumple porque es muy muy visto el personaje al siguiente y que a mí yo creo que que a mí lo voy a poner aquí un poquito en b también yo creo que a mí sacamos atrás porque defensivamente es muy bueno pero es que nada que no tienen nada cero la verdad y entonces eso te limita muchísimo yo creo que si no a mí me encantaría sacar un extender y sacar algo en ataque pero es que ahora mismo bastante mal malete la verdad bastante mal y yo ahí sí mano web usa también para que intercede roba balones y está con la intercesión pero ya está no tiene nada más de sushi no voy a poner también tier ve puede tirar y tal tiene interferencia grave más o menos lo mismo no yo que sea útil no por lo menos pero tampoco es nada del otro mundo vale tacano gente tacano no tengo ni idea vale lo siento perdóname he visto todos tacanos en 80 partidos es que la gente no lo juega imagino que si la gente no lo juega es porque no serán buenos digo yo no creo que la gente sea estúpida no lo voy a poner aquí en medio pero que sepáis que estos dos los pongo aquí por por ponerlo la verdad porque es que he visto dos o tres en 80 90 partidos que llevaré en esta season y que no han hecho nada del otro mundo no es algo que haya visto yo haya hecho wow increíble no por por ejemplo ultra zoom y habré visto 6 o 7 pero es que los 6 o 7 han sido top han sido han destrozado para la diferencia de estos dos y que estos dos porque ha dejado y no lo mismo mira algún main algún main de estos dos me pondrá a parir de los comentarios podéis ponerme lo que queráis por los comentarios yo estaré leyendo pero bueno está en mi opinión está en mi tele al fin y al cabo lo que queráis mi opinión por mi opinión está vamos con ya suda ya suda una de yo creo que ya suda y murasame los dos personajes que son troll si tú juegas estos dos personajes era un troll punto vale son los dos únicos personajes que son troll y ya está no hay más no a todos mira por lo menos pueden tener su uso pero es que todos otros y luego tacano ah bueno pues yo tenía la imagen bueno no sabía yo tenía la imagen no tengo que repetir pero bueno básicamente está aquí tacano y vuelvo a repetir que no lo he visto estos dos quedan tres partidos y no han hecho en otro mundo vale no sé en corea gente yo estoy hablando de europa lo que yo he visto y lo que yo he vivido que al fin y al cabo creo que lo que interesa es mi opinión no pues todo lo que traigo y está en mi tierno vale si alguno tiene una duda que me lo ponga en los comentarios o si alguno no le gusta alguna posición pues yo que sé gente hace vuestros vuestros vuestras tele este es mi canal y es mi tierno y es mi opinión no hay más no digo que sea la verdad absoluta vale está en mi opinión simplemente buena gente espero que haya gustado la tierno y así se queda vale vamos para un poquito por ahí y ya me diréis qué opinas y no sé yo creo que está bastante bien la verdad yo ahora mismo viéndola y tal me parece bastante buena o sea no sé me parece bastante correcta la verdad yo creo yo por lo menos si veo estos personajes en este orden me gustaría más que en otro la verdad si por ejemplo veo un cochino me apetece mucho menos que hubiese que un fuimos un centavo para la verdad no y yo creo que son lógico no y un cobre me apetece menos que vea un sendón hace agua y ese en fin ya me ha entendido no para no me enrollo más que si no el vídeo se va a una hora espero me gusta la tierra y que me habéis pedido como como si no hubiera un mañana creo que es lo que me voy a estar pidiendo y aquí la tenéis si os ha gustado podéis darle un like que se agradece que esto llevo 40 minutos hablándole a una pantalla y me gustaría bastante no y sobre todo el apoyo no es por cada uno tenga su opinión gente pero bueno al fin y al cabo bueno básicamente está la mía y ya está ahí espero que os sirva y que os guste un poco más nos vemos en el próximo capítulo gente cuidarse hasta ahora